Bueno, atención a la República Dominicana con este video, un video que está totalmente bien viral en la República Dominicana mi gente, tremendo pleito en el lanzamiento del álbum de Marcel Piel, atención a la República Dominicana Atención al mundo, les voy a enseñar el video mi gente, pero quiero que dejen los comentarios, quiero que le den me gusta a este video, apoyen la plataforma mi gente, observen, observen, escuchen bien, mi gente escuchen Yo soy la misma en todos los aspectos, que de que amanezco hasta que me acuerde Oye Vamos a darle para atrás de nuevo mi gente Yo soy la misma en todos los aspectos Que de que amanezco hasta que me acuerde Hasta de photoshop Yo no soy como la del edificio rojo, cual de ellas Mi gente, el edificio rojo es el edificio de Santiago Matías Acuerdo, no recuerdo Ella vive truqueando Ella vive truqueando la foto y los hombres Que tú debes estar porque te... Miren, aquí podemos observar que Melvin, Melvin llega de repente Miren, miren, vamos a ver bien ¿Vamos a ver bien? Acuerdo lo, me está truqueando Ajá, el edificio de ajo de los hombres Que tú debes estar porque te hacen eso Y Marcel Piel se queda sorprendida y le quita el micrófono Y escuchen lo que Melvin dijo mi gente Escuchen esto atención a la república dominicana atención país escuchen miren para que le quitó el micrófono para que le quitó el micrófono a marcel piel mi gente solamente para decirle eso escuchen de nuevo escuchen de nuevo mi gente ay mi madre mi gente atención la república dominicana atención la república dominicana no se ven ahí en pantalla mira bernie a ella le hace la pregunta aquí lo dice ella bernie te di por tu insinuar que yo estoy enfermo eso lo está diciendo melby y me cortaron sale cortaron la mano y agar y gracias por darme hagan lo que ustedes quieran mi gente vamos a ver el vídeo completo atención la república dominicana vamos a ver el vídeo completo mi gente bernie no sé dónde está el vídeo no lo he escuchado pero melvin dice que ver ni dijo que melvin está enfermo mi gente duro mi gente melvin aprovechó el momento se estaba grabando en vivo un lanzamiento de un álbum y le quitó el micrófono mi gente a marcel piel solamente para decirle eso pero miren lo que pasó al final ver ni le da la espalda y miren lo que hizo melvin miren mi gente lo voy a bajar le quitó la peluca se convirtieron hombre los dos vamos a ponerlo de nuevo miente vamos a poner de nuevo este contenido y el contenido más viral hoy en día en la república dominicana bien mire mire vamos a ponerlo ahí hay ok mire miente se convirtieron hombres los dos mi gente escuchen bien oye lo que le está diciendo yo tengo familia mi familia hoy en día no me hablan por lo que tú estás diciendo ver ni diciendo que yo estoy enfermo mi gente duro eso es duro mi gente atención a la república lo dijo de nuevo mi familia no me hablan coño lo repitió de nuevo mi gente lo dijo de nuevo mi gente un vídeo que está totalmente viral wow mira ahí llegó lo que dijo melvin tv gary gary vino y también le dio a melvin gente atención a la república ve lo digo los dos me quieren dar pero gary lo que está tratando de que no estén peleando eso es lo que yo estoy viendo aquí en el vídeo yo soy la misma vamos a ver el vídeo de no en todos los aspectos en el que amanecho hasta que me acuerde hasta el photoshop yo no soy como la del edificio rojo cual de ellas acuerda no recuerdo no recuerdo ella viene truqueando ajajaja ella viene truqueando la foto y los hombres que tu debes te apretes eso ahí llega melvin sorprendida esta la tipa que tu que es esa ay dios mio yo ya la foto me digas que yo tengo aquí que yo tengo vamos atención a la república dominicana que dice el país atención a la república dominicana gente está bien por melvin utilizar este espacio un espacio muy importante donde se invirtió dinero solamente para lanzar ese álbum melvin llegar en ese momento no sé si el invitado que entró de sorpresa mi gente porque también podía entrar con una pitabilidad un tiro donde estaba la seguridad utilizar ese espacio para decir eso mi gente atención a la república dominicana que es un sonido bueno yo voy a buscar ahora más adelante donde ver mi hijo que melvin tv esté enfermo mi gente atención a la república dominicana de los comentarios en este vídeo me gusta escuchen ahí vamos del final no 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 a la república ahí le quitó la peluca madre mía mis gente dejen los comentarios vamos ya que lo que Gracias por ver el video.